Al colombiano le dices que salga a votar y se queda en casa. Al colombiano le dices que salga a marchar por sus derechos y se queda en casa. Le dices que no salga de casa porque hay un virus que está matando miles de personas y sale de casa. ¿Qué está pasando? No me expongas a mí, no expongas mi familia, no expongas tu familia y no te expongas tú. Quédate en casa.